¡Llegaron! ¡Llegaron las credenciales! Bueno, aquí terminó esta marcha, la cual han concurrido alrededor de unos 600, 700 estudiantes. Ustedes pueden ver, como siempre, ellos empezaron a hacer piedras, Carabineros se resistió, no quiso hacer nada, pero se ve obligado a tirar zorrillo, a encerrar a la gente, a tirarle la grimógena, tirarle agua, pero bueno, es su labor. Bueno, me encontraba acá, en el mismo escenario donde se hizo el discurso, acaban de terminar todo esto, se acaban de ir todos estos manifestantes, estos volcheviques, que se pueden dar cuenta, queda muy poco, no queda nada, no queda nada para que llegue la autoridad pública y los dispersa a todos. ¡Adelante! Incluyendo! ¡Adelante la grimógena! ¡Adelante! 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 Estamos sufriendo todos los bolcheviques que estaban tirando piedra a todos, le llegó a todos, la eliminación... Todos sufriendo las consecuencias de sus desmanes. Exactamente, todos, todos. No puede ser posible, no lo vamos a aguantar. Bueno, aquí vemos a Carabineros de Chile dando su trote matutino. Ustedes pueden darse cuenta. Bueno, y aquí vemos el desfile de los carabineros, que pueden darse cuenta. De los caballos, de los transateados. Ustedes pueden ver. Bueno, la gente está llorando. Vemos a la gente muy triste porque se ha acabado la marcha. Los bolcheviques ya no saben qué más hacer. Gracias a Dios ha llevado la fuerza policial para poner orden. ¡Puta hueón marijón! Bueno, ahí vemos cómo lo estudiaron. Empezaron en el pedro y el zorrillo tuvo que reaccionar. El zorrillo tuvo que reaccionar. ¡Miren ustedes! ¡Miren ustedes! La gente está en la calle, está caminando en la calle. Obviamente los carabineros tienen que traer piedra. ¡Los huérweetes los dios! ¡P копio de puta! ¡Miren ustedes pueden ver! ¡Miren ustedes! ¡Los huérθηes los dios! ¡P копio de puta! ¡Miren ustedes ustedes pueden ver! ¡Claramente! ¡Cómo uniğan los carabineros! No solamente reaccionan a esto, vienen ustedes. ¿Qué vas a ver? Qué pena. Qué pena qué, bueno. Cómo le tiran perro a los carabineros. ¡Porque tomamos puro rol! ¡Asociación de Cajas de Cartón! ¡Porque somos reciclables! ¡Somos no desechables! ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale Cajabale! ¡Y dale! ¡Y dale Cajabale! ¡Y dale! ¡Atención Caja de Cartón! ¡Transformense! ¡Y ahora la foto Pachata TV! ¡Un saludo Pachata TV! ¡Un saludo aquí de la Facultad de Ciencia Química y Farmacéutica! ¡Siempre en decente!